¿Qué puedo hacer? Entretenerlos, por lo menos, hasta que lleguen los difuersos. Es una comedia, es una comedia de aventuras, y está atravesada por situaciones ficticias, obviamente, pero reales, históricas, como el desembarco de los ingleses, mezclado, el desembarco de los ingleses, la supuesta llegada del fútbol a las provincias unidas, y mi personaje tiene esto, es como, para mí, es el primer chanta argentino, el que todos identificamos. ¿Se inspiraron en alguien, el director los iba liando, o había improvisación? ¿En quién te inspiraste? No se puede decir antes. No hay que esbolear a alguna parte. Es entretenida, es un momento de una película que te vas a divertir, la vas a pasar bien, y con cosas cotidianas, con cosas que son nuestras, como el fútbol, como situaciones, esto que dice José López, de chanta, de esas cosas que tenemos nosotros en la teoría argentina, y se van a ver reflejados, y es para toda la familia. ¡Tonen los órganos muertos! ¡Los vamos a fusilar a todos afuera!